Hola, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto, una alegría saludarlos hoy jueves 11 de julio. Estamos en la serie En Serio, No En Serio. Hoy es el día 11. Este devocional se titula No te preocupes. No te preocupes. Es una orden de nuestro Señor Jesús que la encontramos en varios pasajes de la palabra de Dios. Jesús dice no te afanes, no te preocupes. El día de hoy nos lo va a decir específicamente, en el pasaje que vamos a leer hoy, específicamente en el contexto de las persecuciones. Hay veces que por ser cristianos se burlan de nosotros, nos critican, nos insultan y algunos hasta los persiguen. Tú debes saber, seguramente lo sabes y si no te lo digo, que los cristianos han sido perseguidos muchas veces en muchas épocas de la historia. En el imperio romano se perseguía a los cristianos, se les aventaba al circo romano, se les crucificaba, se les quemaba, se les decapitaba, se les aventaba a las bestias. Y no solamente en la antigüedad, durante todas las etapas de la historia del cristianismo, ha habido persecuciones, ha habido grupos, ha habido movimientos, ha habido gobiernos que quieren exterminar a los cristianos, que quieren exterminar la Biblia y se les persigue para matarlos y para eliminarlos. Y tú debes saber que hoy mismo, hoy, hoy, 2024, hay partes del mundo donde se persigue a los cristianos, donde ser cristiano es peligroso, te pueden matar por ser cristiano, te pueden perseguir por ser cristiano, está prohibido ser cristiano. Sobre todo ya en Asia, en Extremo Oriente, en Medio Oriente, hay gobiernos, hay culturas, hay sociedades donde se persigue a los cristianos, donde maltrata a los cristianos. Bueno, incluso de este lado del mundo, en Occidente, lo que viene siendo el continente americano, acá también, no sé mucho de otros países, pero sé que en México hay persecución, sé que en México hay cristianos que sufren por ser cristianos, se les quitan sus propiedades, se les golpea, se queman las iglesias, es habido de iglesias cristianas que son quemadas, y que son, esas persecuciones son instigadas muchas veces por los líderes de otra religión o de la religión popular. Y bueno, vamos a ser honestos, la mayoría de nosotros, los que estamos escuchando este devocional, es poco probable que estemos experimentando ese tipo de persecución. No lo dudo que en un futuro, alguna vez lo experimentemos todos, pero es probable que tú no hayas experimentado, que nunca te hayan perseguido para matarte por ser cristiano, que nunca te hayan quitado tus propiedades, o que hayan quemado tu casa, o que te hayan golpeado, o que el gobierno te haya encarcelado por ser cristiano. La mía de nosotros seguramente no ha experimentado esa clase de persecución. Pero tenemos que entender dos cosas. Número uno, a lo largo de la historia de la humanidad, del cristianismo, eso ha sido normal. A lo largo de la historia del cristianismo ha sido más común que no, que se persiga a los cristianos. Y creo que nos acercamos a una época donde cada vez más la sociedad está siendo hostil, contraria a los valores cristianos, y cada vez más los cristianos son señalados como diferentes, como elementos raros de la sociedad, a los cuales hay que rechazar y perseguir, incluso en algunos casos. No dudo que en poco tiempo quizá incluso haya cierto tipo de persecución contra los cristianos. No lo sé. El punto es que no tendría nada de raro. Jesús no nos prometió que no íbamos a ser perseguidos. De hecho, ¿qué crees? Nos prometió que íbamos a ser perseguidos. Vamos a leerlo en Mateo 10, del 17 al 20, no sin antes orar. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das, por que siempre, Señor, eres Tú el que despierta nuestro corazón. Y te pedimos que ahora hables a nuestra vida, Señor, y nos permitas recibir Tu palabra para obedecerte como corresponde. En el santo nombre de Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 10, del 17 al 20, que dice así. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Noten ustedes, mis amados hermanos, que como ya dije, Jesús no nos prometió librarnos de toda persecución. Jesús no nos prometió que siendo sus seguidores vamos a estar libres de problemas. Dios nunca prometió eso. Jesús nunca prometió eso. De hecho, un poco lo contrario es verdad. Jesús prometió que por ser sus seguidores íbamos a experimentar dificultades, íbamos a experimentar persecución. De pronto hay quienes piensan que ser cristiano y creer en Dios es una especie de boleto para ya no tener problemas. Una especie de protección total para ya no tener problemas, ya no tener sufrimientos. Bueno, incluso hay hasta una secta por ahí que sí se llama, no pare de sufrir. Ven a Dios y pararás de sufrir. Jesús nunca dijo eso. De hecho, dijo un poco lo contrario. Por ser mis seguidores, van a experimentar problemas, van a experimentar persecución. Pero con Cristo Jesús tenemos la promesa, y esta sí es su promesa, y es el punto este devocional, que Él estará con nosotros, que no tenemos nada de qué preocuparnos. Que si enfrentamos problemas, que si enfrentamos persecución, que si enfrentamos resistencia, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros, cuidarnos, y poner a nosotros las palabras que debemos decir. Cuando pensamos en esto, que Jesús nos está desafiando a compartir el Evangelio, nos está desafiando a ser personas que proclamen el Evangelio, que compartan con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Como ya dije en otro devocional, no tenemos que tener un doctorado en teología. No tenemos que sabernos la Biblia de memoria. No tenemos que conocer las respuestas a todas las preguntas que pueden existir acerca de la fe. No. Simplemente compartamos lo que nos ha pasado, y promete la palabra que el Espíritu Santo nos dará las palabras correctas para decir en el momento correcto. Me encanta como dice uno de los textos de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesucristo dijo, En el mundo tendrán aflicción. Noten otra vez. No nos promete que estaremos libres de todo problema. Al contrario, nos promete que vamos a enfrentar problemas. Nos probleme que vamos a enfrentar prometas. En el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dice después Jesús? Pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Tres desafíos quiero compartir con todos ustedes, mis amados. Tres desafíos. Número uno, en la persecución mostramos nuestra fe en Cristo. Para los cristianos la persecución no es motivo de llanto o motivo de miedo. Es una oportunidad, así lo dice Jesús. Es una oportunidad para mostrar nuestra fe en Cristo Jesús. Déjame te hago esta pregunta, mi amado hermano. Si hoy hubiera persecución en contra de los cristianos. Imagínate que, donde quiera que estés, estás en México, estás en Colombia. Hoy traigo la playera de Colombia, que me regaló una de las familias de mi iglesia. Mi iglesia es mucho colombiano. Le mando un saludo a todos los colombianos que nos escuchan. Y le he agarrado un cariño muy especial a Colombia y a todos mis hermanos colombianos. No dejo de ser mexicano y si un día juegan México contra Colombia, perdón, pero le voy a seguir yendo a México, aunque no gane. Pero le he agarrado mucho cariño a mis hermanos colombianos. Imagínate que el presidente de Colombia o de México o de Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos, donde quiera que estés, Guatemala, Honduras, Salvador. De repente se le aloca y dice, vamos a perseguir a los cristianos. Y todos están a su lado y empiezan a perseguir a los cristianos. Y resulta que se vuelve delito ser cristiano. Si te encuentran adorando a Dios, si te encuentran de alguna manera practicando tu fe cristiana, te meten a la cárcel. Te pregunto esto. Imagínate qué pasa. Te pregunto esto. ¿Tendrían pruebas suficientes para acusarte o condenarte? ¿Tendrían pruebas suficientes? De algunos tal vez no. No, pues dicen que es cristiano pero nunca va a la iglesia. Va una vez al mes. Dicen que es cristiano pero nunca ahora. Dicen que es cristiano pero nunca lee la Biblia. Dicen que es cristiano pero ni se comporta como tal. Déjenlo libre. ¿Tendrían pruebas suficientes? ¿O te dejarían libre por falta de pruebas? Mi hermano, hermano. Hay veces que la persecución, lejos de debilitar la fe. ¿Sabes que muy a menudo la persecución, en vez de debilitar la fe, fortalece a la iglesia? Fortalece a la iglesia. Eso pasó en la antigüedad. Hubo un teólogo que decía, la sangre de los mártires es fermento de la fe. La sangre de los mártires es el fermento sobre la tierra para que haya más y más creyentes. Y de hecho el cristianismo creció más cuando fue perseguido. Qué interesante. Es que la persecución, y otra vez, tú y yo no necesariamente sufrimos ese tipo de persecución, pero sí oposición en el mundo. Es una oportunidad para mostrar de qué lado estamos. Para mostrar nuestra fe en Cristo. Que se note que soy cristiano. Ah, ¿con qué estás en contra de los cristianos? Pues sí, sí soy. ¿Cómo ves? Y me comporto como tal. Número dos, en la persecución el Espíritu Santo nos usa. Dice Jesús, es una oportunidad para que testifiques si te llevan ante los tribunales. Y Jesús habla aquí de varios tipos de persecución. La persecución que hicieron los judíos en aquella época. Los judíos persiguieron a los cristianos. De hecho, los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los judíos. Porque adoraban a Jesús. Pero no solo los judíos, dice Jesús. Si te llevan ante el Sanedrín, ante los tribunales de los judíos, de las sinagogas. O te llevan ante el gobierno. En aquel entonces gobernaban los romanos. Te llevan ante el gobierno. Es una oportunidad, dice Jesús. Para que compartas, para que testifiques. Hay veces que la oposición, hermano, es una oportunidad para que el Espíritu Santo, que está en nosotros, hable y testifique. Pero ¿sabes cuándo habla el Espíritu Santo? Cuando somos fieles. Cuando somos fieles y nos mantenemos firmes. Porque hay quienes ante la tentación ceden, se achican, se ablandan. Ay, no, no, yo ni cristiano soy. Ay, no, sí, sí, los cristianos son bien fanáticos. No, yo a veces escucho. Pero no, no, así que tú digas que uy, qué bruto, qué cristiano soy. No, no, hay quienes ante la persecución flaquean. La persecución es una oportunidad, mi hermano, hermano, para que el Espíritu Santo, que está en nosotros, nos use y testifiquemos palabra de Dios. Y por último, en la persecución Dios está con nosotros. Noten que aquí está la trinidad en estas tres enseñanzas. La persecución, mostramos nuestra fe en Cristo. Mostramos que somos seguidores de Jesús. En la persecución el Espíritu Santo nos usa. Es una oportunidad para que el Espíritu Santo comparte el mensaje del Evangelio a través de nosotros. Y no tenemos que preocuparnos por qué decir, porque Él nos dirá qué decir. Él pondrá en nosotros las palabras. El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. En la persecución Dios está con nosotros. No estamos solos. En el mundo tendremos afición, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso promete la palabra de Dios. Confiemos en Él. No te preocupes. A veces ante la hostilidad. Ay, el mundo, ¿a dónde va a ir a parar? Dicen algunos, ¿no? Es que mira hasta dónde va a llegar el mundo. Y los cristianos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? Dios, pregunten algunos. Dios está al control. No te preocupes. Aunque el mundo, dice la Biblia, el mundo pasará. Y las naciones y los gobiernos pasarán. Pero mi palabra no pasará. Y también le prometió Jesús a Pedro. Que las puertas del Hades no resistirían ante la iglesia de Cristo Jesús. Pueden pasar otros diez mil años y la iglesia de Cristo Jesús seguirá en pie. Porque no depende de manos humanas. Depende de Dios. Así es que podemos confiar en Él. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu palabra. Siempre propicia nuestras vidas. Permite nos obedecerte. En el santo nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.